Así que la única pregunta que yo le puedo hacer es que nos producen estrés. Si este es el estrés emocional que nos está causando esta contracción que finalmente va a hacer que nuestro cuerpo no termine de funcionar, entonces, ¿quién nos genera estrés?, entonces, otra vez, tenemos que definir qué nos pone de estrés. Y finalmente, nos pone de estrés el conflicto entre nuestras expectativas y la claridad, la incoherencia entre lo que sentimos hacer y lo que acabamos haciendo, lo que sentimos decir y lo que acabamos diciendo, como queremos actuar y como acabamos actuando, es esta la incoherencia entre lo que realmente quiero, pero el condicionamiento que me han dado, pues, me dice que eso por ahí no se puede hacer. Es este conflicto que nosotros mismos nos ponemos y terminamos en estrés. de no escucharnos. Así que... ¿Quieres venir? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis? Un poquito más. ¿Aumentáis un poquito más? ¿Cómo vamos el tiempo? Unas dos. ¿Las dos? ¿Las dos? Vamos bien. ¡Uh! ¡Algo! ¿Qué te iba a decir, eh? Es un problema... Y aquí ya hemos montado el tiempo... ¿A ver? Yo me voy a poner aquí con la Donay para dar una vuelta más de tuerca a todo esto porque, eh, si vamos a analizar que nos causa estrés, eh, deberíamos contemplar esto que nos cuenta Donay de la incoherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Pero por qué somos incoherentes, por qué queremos hacer una cosa y no la hacemos, por qué decidimos ir a un lugar y no lo hacemos, por qué tomamos estas decisiones. Y llegamos a la conclusión, llegamos a este conocimiento de que existe el pensamiento promotor, que es la antesala del pensamiento, que es lo que nos impulsa el pensamiento. Y para nosotros solo hay dos mangueras de riego, dos impulsos, que es el amor o el miedo. ¿Por qué no somos correntes? La mayoría del tiempo es por miedo. La mayoría del tiempo es por miedo a lo que puede pensar mi pareja, lo que puede pensar mi familia, lo que está bien y lo que está mal, mis creencias limitantes. Todo eso nos afecta y nos causa estrés. El estrés no es solo ir corriendo con un maletín y un teléfono y muy rápido. El estrés es cómo me impacta a mí las emociones. O sea, cómo quiero rechazar, cómo quiero controlar lo que siento para no sentirlo. El estrés es esa incoherencia en el sentido de que siento miedo pero no quiero sentirlo y entonces lo encojo para no sentirlo. Pero el miedo también merece ese sentido. No creemos que haya ninguna emoción buena o mala. Hay emociones cómodas que nos expanden y hay emociones incómodas que nos contraen. Como no sabemos gestionarlas o digerirlas porque la emoción no se puede gestionar. La emoción está en el cuerpo y yo luego puedo observarla, juzgarla, si quiero interpretarla. Pero no puedo gestionar la emoción. La emoción viene y tiene un impacto optimal en mí. Entonces puedo dejarla pasar como una marea o puedo tener su paso y contraerla. Todo está vinculado. Somos todo o no somos todo. Lo que explica aquí, todos los actos humanos están motivados a su nivel más profundo por una de estas dos emociones, el amor o el miedo. El resto de lo que llamamos emociones son más bien sentimientos. Es lo que viene después. Pero son los motores de reacción importantes. Bueno, en el latín la palabra emoción significa en ese movimiento lo que nos mueve. ¿Qué nos mueve? Y solo tenemos dos fuentes principales, el amor o el miedo. Entonces, las emociones que antes pensábamos que era algo un poco más etérico, resulta que es algo físico y es un motor. Entonces, vamos a ver qué nos mueve. Nos mueve el amor o nos mueve el miedo a tomar una decisión, a tomar una decisión, a ser coherentes, a tomar una acción, ¿sí? Sí. Acaba de entender que la emoción es lo que te hace salir de donde estás. Es moverte hacia afuera, te saca de tu zona de confort. Está diseñada para esto. Y lo que está diciendo Eva, vinimos con esto. Al igual que vinimos con Zipa, vinimos con emociones, vinimos con el miedo, vinimos con un amor. Por tanto, no la podemos separar, no la podemos decir, esto es bueno, no estés malo, y por tanto, esto no lo quiero, o esto sí. Además que no podemos, es que basta ya de hacerlo. Basta ya. O sea, nadie ha ido a lo super y ha comprado medio guilo de miedo, entiendo que viene integrado en nuestro diseño, y nos ayudó a sobrevivir hasta aquí. Pero ahora, que estamos aproximados y la inteligencia está a nuestro favor, podemos usarla como una herramienta de gestión, podemos usarla como una herramienta de impulso para cualquier acción. Vamos para allá. Bueno, y con esto que os contaba Donay también del líquido colectivo, a ver si podéis hacer la conexión. Temor es una energía que contrae, que cierra, que capta, que huye, que oculta, que acumula y que daña. Y el amor es una energía que expande, que nos abre, que emite, permanece, revela, comparte y sana. ¿Os suena esto? ¿Os vincula a lo que os ha estado contando Donay? Es importante que puede tener la emoción del miedo o la emoción del amor a la hora de nuestra salud. Desde donde nos estamos moviendo. Si queremos que esa marea fluya y sea un río y no sea una ciénaga, es muy importante también saber desde donde nos estamos moviendo. Porque no puedo hacer culpable al resto del universo y no mirar hacia dentro, le pongo atención, darle la vuelta y ver cómo me afecta a mí el miedo o cómo me afecta a mí el amor. O por qué voy a hacer esto si me causa miedo. O por qué me voy a dejar lo de hacer porque me causa miedo. Vamos a poder contemplar por aquí desde donde nos movemos. Entonces es fácil. Y además, si os suena, es el principio de la salud, el principio de la expansión y la compasión en equilibrio. O sea, estamos contando que el amor, o sea, que no es más bueno uno que otro, que el temor no es que sea malo, nos ha ayudado a sobrevivir, pero necesitamos conocerlo y comprenderlo, aprender a respirarlo para que nos quede al lado del cuerpo como estrés. Es una base anatómica usable porque además se puede entrenar como un superpoder porque nos va a enseñar cómo reacciona el cuerpo ante cualquier cosa, persona, situación o decisión que tenemos que tomar. Voy a ver si mi conjunto de tejido conectivo se expande o se encontráis hacia frente a una situación. Voy a ayudar, en vez de querer curar el cuerpo, voy a prevenir todo esto atendiendo a mi salud y atendiendo a cómo reacciona mi cuerpo, porque tampoco es una decisión inamovible y eterna. Ahora estoy reaccionando así. A lo mejor, frente a la misma situación, mañana, tracciones distintos. Y a esto le vamos a llamar el sentir, pero el sentir a más anatómico. Entonces, ser libre no significa estar libre de los sentimientos, sino ser libre de sentir cada uno de ellos y dejarnos pasar sin temor al instante vital. A veces tenemos miedo de sentir miedo. Fíjate. Y además, que es algo nuestro, es algo propio. Luce decía, nos lo hemos ido a comprar. Por tanto, forma parte de nosotros. Forma parte de este movimiento celular. Forma parte de lo que están experimentando las células. No es algo tan externo como nos podríamos llegar a imaginar. Por tanto... ¿Cómo puedo entrenar mi sentir? ¿Cómo puedo entrenar mi cuerpo, mi órgano intersticial a mi favor? ¿Cómo puedo hacer que esto sea una herramienta a mi favor y que sea fácil y que sea gratis y que sea instantáneo en el momento? Que no tenga que hacer un gran curso, ni que tenga que hacer un montón de talleres y que me den títulos. ¿Cómo puedo hacer todo esto? Entonces... Nosotros lo usamos de una manera muy divertida porque nos encanta divertirnos y por amor al diseño humano lo usamos, ¿no? Entonces, cada vez que tienes algo delante, parte un instante a sentir que es muy sutil, pero si el cuerpo se abre o si el cuerpo se expande, se concae. O sea, y sientes para todo. Pocas una naranja, estás enfrente de ella y sientes si es un sí o si es un no. ¿Os suena? ¿Os suena como la ginexelocía, por ejemplo? El sí o el no. Entonces, sirve para darnos una referencia de qué es sí y qué es no para mí ahora mismo. No definitivamente es ahora. Mañana no lo sé. O en todo el rato no sé si esa naranja va a ser un sí o va a ser un no. Igual que hablo de una naranja, hablo de una situación, de un trabajo. Me presentan una conferencia de trabajo y voy a decidir qué sí o qué no. ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Se contrae? Porque a lo mejor la cabeza te dice, sí, pero es que está bien, necesitas ganar dinero, porque él dice, claro, seas segura, bla, 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 bla. Pero mi cuerpo que está diciendo, no, por favor, no, eso no lo quiero hacer. Entonces, voy a tener que ir todos los días a mi trabajo con esta postura. Al final, influye y afecta en mi cuerpo. Entonces, ¿por qué voy a decir que sí o que no a este trabajo? Por amor a la experiencia de vivir esa experiencia o por miedo a no tener dinero o por miedo al recuerdo que tengo cuando no tenía dinero. ¿Desde dónde estoy escogiendo? ¿Desde dónde escojo comer una ensalada? A mí me lo preguntaba, ¿por qué te comen la ensalada? ¿Por amor o por miedo? Y yo, ¿por amor o por miedo? ¿O peor? ¿Sí? Bueno, ¿por mí de acordar? ¿Por qué va a ser más sano esto que la patata frita? Por ejemplo, es decir, bueno, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si yo me como esa ensalada con miedo, el miedo, el lenguaje del miedo es el miedo. Entonces, si yo estoy comiendo ensalada por miedo, mi cuerpo reacciona ante el miedo y se expresa con miedo. Entonces, no es saludable. Hasta que no comprenda y no pueda hacer traspaso de hacerlo por amor a la experiencia, no va a ser saludable. Un saludo de nuestra vida va a ser un dique de contención. Pero me la estoy comiendo y soy muy feliz. Soy bioguay, además. Y soy muy saludable. Porque me la estoy comiendo ensalada que es lo que toca. Porque está súper de joda. Pero yo realmente quería patatas. Pero claro, las patatas engordan y eso me da miedo. Porque si engordo, quizás los demás me van a rechazar. Porque claro, es que no soy normal o no soy como todos. No soy como todos. ¿Por qué quiero ser como todos? ¿Por amor a la experiencia o por miedo a rechazo? Esto me va a servir para todo en la vida. La pregunta de por amor o por miedo va a servir para todo en la vida. ¿Por qué estoy con mi pareja? ¿Por amor a la experiencia o por miedo a estar sola? ¿O por miedo a que se pade? ¿O por miedo a que la sobra se pade? ¿O por miedo a que mi madre me eche la chape y me diga me voy a quedar sola de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Claro? ¿Por qué? La única que tenga la respuesta de ese por qué soy yo. Entonces tenemos un foco de atención que es maravilloso. Y yo digo siempre que es como si tuviéramos un foco de esos desde el caldón. Y estar de la vuelta y mirarme a mí y preguntarme a mí el por qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Interesante. Porque si nos estamos comiendo la ensalada con este miedo celular que hace que nos encojamos. Pues lo único que va a pasar es que cuando llega en el estómago no se va a poder digerir. Porque no se va a poder expandir. Y por tanto ese proceso de digestión va a ser bastante más complicado que si ha de entrada. Ese estómago de estuidad relajado en ese día para una estuidad respirando tranquilamente y diciendo qué rica que está esta ensalada. Porque como la estoy comiendo por el placer de comerla le he echado hasta queso de cabra. Algo, no. Y no me quites. Además no quiere decir que siempre el miedo sea malo. Quiere decir que ahora mismo me es más incómodo. cuando usamos el sentir a nuestro favor, hay cosas que os van a ser muy curiosas nosotros vemos la fruta, nos ha pasado muchas veces, la fruta es súper punta, saludable que todo el mundo lo sabe, cuando vemos fruta, no es que lo digo con que nos pase en común pero quizás no tiene nada que ver, pero ves la fruta y mi cuerpo es un no y es un no y es un no y es un porqué no, quizás hay una sabiduría interna que me está diciendo, eso tiene más pesticidas que otra cosa, o sea, pues es más saludable pero para ti ahora es un no, debes, wow, desde donde estoy eligiendo no, la verdad que es rica y es saludable, no, si, si, soy muy obediente, muy buena, que no soy como todos cuando no tardas en este mundo es porque ha sido creado para crear algo distinto o para complementarlo, o sea, que no es cuestión de encajar, es cuestión de crear somos seres creadores, somos seres sintientes, pensantes, que no sabemos ni sentir, ni pensar ni vivir en nuestro cuerpo físico, estamos a la pelea con todo porque tú no deberías estar tan ancha, deberías estar más estrecha y todo ese discurso, ¿qué nos decimos? ¿por qué no lo decimos? ¿por qué no quiero ser tan ancha? ¿por qué? ¿por amor a la experiencia de ser estrecha? ¿o por miedo a lo que diga mi mejor amiga que me está diciendo que ese pantalón me queda mal? y a mí me encanta claro, es que es tan loco que nos ha desovitado, nos ha desovitado por completo son ejemplos absurdos y burdos, pero nos llevan, nos llevan a este lugar de responsabilidad ¿por qué? pues que nos volvamos a morir sola, quién sabe, no hay te paso a lo mejor, sí pero eso es como vosotros claro, la idea de a dónde, si tiras del hilo, dónde nos lleva el pensamiento promotor qué es lo que ha movido la acción a hacer eso ¿por qué? ¿por qué tengo tanto estrés cuando llevo la niña al cole? ¿por las mañanas? quizás es por miedo a que la regañen a la profe, o a que me regañen a mí o a que piensen que soy la responsable, soy imputuado mala madre ¿por qué me causa estrés? ¿por qué? ¿cuál es el miedo? ¿por qué el cuerpo está tan tenso ante esa situación? esos por qué son brutales, brutales te cambian la perspectiva de la vida te empoderan estás siendo consciente de tus propias decisiones tenemos capacidad para eso, ¿eh? mogollón de capacidad para eso además así que ya que ya que el órgano intersticial está en todo el cuerpo y es el órgano más grande pues es genial lo podemos usar para sentir si la totalidad nos está expandiendo o nos está contrayendo y no quiere decir que lo que nos esté contrayendo por miedo no lo vayamos a hacer yo tengo pánico escénico por eso he tardado una hora en hablar hasta que puedo, hasta que supero hasta que puedo respirar hasta que mi afragma empieza a latir otra vez hasta que siento mi pulso me respeto y necesito ese proceso y saco mi vergüenza a pasear porque es mía y no me la puedo quitar de encima es mía, viene conmigo pues me la trae no quiere decir que no lo vaya a hacer quiere decir que lo voy a hacer en un proceso un poco distinto respetando mi propio ritmo vital habíamos hablado de que todo late desde las células al conjunto de ellas los órganos el conjunto de los sistemas todo late el ritmo vital si todo tiene un ritmo cada hora no tiene una sintonía un ritmo, una manera, una frecuencia el conjunto de todo esto tiene un ritmo y yo tengo que descubrir cuál es un ritmo no lo que me han dicho que es el ritmo natural todo es cómodo arraigo por la mañana nos levantamos desayunamos por lo importante luego no trabajas luego bla 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 pero cuál es mi ritmo porque si me siento enferma me siento deprimida me siento triste quizás estoy superando mi ritmo o estoy frenando mi ritmo cuál es el ritmo natural me lo he enseñado a nadie subiendo una montaña muy alta caminando con su condición física y yo decía ¿cómo puedes subir el ritmo? ¿por qué? y me dijo ¿cuál es tu ritmo? y yo no lo sé pues este así y a los diez minutos no podía más encuentra tu propio ritmo y subirás a la cima y fue así tardé seis horas pero subí a mi ritmo y me sentí feliz y no tuve ni una sola boqueta pues que tenéis prisa para llegar a algún sitio a algún sitio ficticio que tenemos que llegar todos ya pero es que todos los runners iban muy rápido muy preparados y yo no me quería quedar atrás porque quiero ser como todos así está ¿habéis visto algún runner sonriendo mientras corre? ¿alguien haciendo pesas sonriendo y relajado de wow estoy disfrutando explotando, mmm, porque yo no lo he visto, eh, nooo, entonces, el propio de encontrar a cada uno, cual es un propio ritmo vital, va a hacer que estemos más saludables, otra cosa es que digan, ah, por miedo a que dirán, que no me digan que soy un tador y que estoy en baja condición física, voy a hacer el ritmo, y crack, y crack, y crack, y crack, si no sabemos nosotros mismos cuál es nuestro propio ritmo, estamos diciendo a un de al lado como debería hacer estas cosas, y ahí nos hemos vuelto a aprender otra vez más, tenemos unos superegos que son encantadores y sirven para muchas cosas, pero es que los ponemos por encima de todo, entonces es que debería ser más rápido, y tú no deberías subir la montaña en la semana más, claro, para encajar en el sistema de creencias de los demás. Ojalá, joder. Yo de esto, lo hace ocho años, nos hace una tristeza muy profunda, el no conectar con mi propio ritmo, eh, al final, me saca de la ecuación, porque no sé quién soy, si no encuentro mi propio ritmo, no sé quién soy, y cuál es tu propio ritmo, no lo sé, personas que se han pasado de largo, necesitan dormir mucho, y se sienten culpables, es que yo solo quiero dormir, y cada vez que llego a casa me quiero tumbar, y quiero dormir, y me dicen a mí, no qué, y tú, es que yo quiero dormir. Cuando te has pasado de vueltas, y de hace años, tu propio ritmo vital, el cuerpo está diciendo a la cama, a la cama, y si no te tumbas tú, te tomo yo, porque yo me niego a moverme, tú haz lo que te dé la gana, pero yo no me muevo. Rebelión, se pone en manifestación. 50 billones de células, diciendo yo, de aquí no me muevo, tú es lo que quieras. Recaría la laboral, cero. Y tú, no, 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 hombre, es que fíjate cómo te vas a quedar aquí con lo que hay que enlanchar, y con lo que hay que hacer, y no he hecho la cena, y debería haber enviado un mail, y no llamabas un ladito... No puedo con la vida. Encontrar mi propio ritmo mental, salud. Porque también hay otro pequeño paso que has pasado por encima, pero quiero hacer un hincapié. El ego... ¿Qué? Forma parte de vosotros, ¿no? ¿Lo habéis comprado afuera? No, no, forma parte de vosotros. No lo podéis destruir, no podéis decir que eso es malo. Es vuestro. No. Creo que es la parte de mí que cree que existe. Entonces, eso lo voy a explicando. A esto a veces le llaman ser bipolar, pero yo le voy a explicando cómo va el asunto. Yo sé que tú crees que esto es así, pero a mí no me hace bien. Entonces yo no lo voy a hacer. Pero fíjate que te van a decir que por qué no lo has hecho, debería... Y yo le explico ya, pero es que todos los deberías son mentiras. Y todos los hay qué o deberías son mentiras. No hay nada. La vida no me está pidiendo nada para mantenerme viva. Me dio todo lo que necesito para estar viva. Si me faltara algo para estar viva, no estaría viva. Es obvio. Entonces, ¿dónde nos hemos ido a parar? Otra vez nos hemos desolvido. Otra vez nos hemos desolvido. Otra vez nos hemos desolvido. Pues lo vamos a hacer. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento lo más fácil? Porque una cosa es que quiero y otra es que necesito. Y a esto me puede jugar. Es entre la conciencia, entre el sentir y el cuerpo. Es un poco la meta de todo. Yo hice un experimento. ¿Te explico por qué? Es la lucha. Descubrí esto y quería saber si era real o no. Como mente investigadora me inquieta desde chica, que todo me gustaba saber por qué. Pregunté, ¿qué tiene esto de real? Y le pregunté a mí, hablábamos de comunicación celular. Que las células contestan tus preguntas, no sé, se comunican contigo. Y encima con todo este bioconectivo, la expansión, la contracción, digo, ¿cuál tiene sentido? Voy a probar. Y le pregunté a mi cuerpo, ¿qué necesito? Escuché, ah, va. Así, ¿eh? ¿De dónde salió? No tengo ni idea. Pero salió, ah, va. Escuché, claro, claro, claro. Y le dije, a mí, Eva, a mi ego. No lo sé. Le dije, ¿y tú qué quieres? Y digo, con chocolate. ¿A quién creéis que le hice caso? Pues a la media hora estaba en el bar de recompuesta. ¿Por qué? Porque estaba siendo consciente del proceso. El cuerpo me dijo, yo no te he pedido esto. Y tú has preguntado. Entonces, no te lo puedo asimilar. Fuera de aquí. Y no pasa nada de ello. ¡Funciona! 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 Entonces, esa batalla de lo que digo, lo que hago, lo que pienso, que sea coherente. ¿No? ¿Qué quiero? ¿O qué necesito? Es diferente. El qué quiero es mucho más del ego. Y ahora viene eso de, ah, ya sé, el cuerpo siempre te va a pedir agua. Nunca te va a pedir chocolate. ¡Por qué es malo! Mentira, todo lo contrario. ¿Qué necesito? Y te dice, mira, yo... Chocolate con yudo. Soy vegetariana flexible, ¿no? Pues en el embarazo soñaba con la morfesa de ternera. Yo no me he tomado una morfesa en mi vida. Pues no porque me dejen al bicho ni nada, si ya está muerto, pero no va conmigo. O sea, para mí no es comestible. Pues en el embarazo soñaba con la morfesa de ternera. ¿Y qué hice? Con la morfesa de ternera. Claro, ¿para qué voy a luchar? Me podían enroscar y decir, no, no está bien, porque me voy a poner un marico, porque esto está mal, porque acá me nos dio guay, no es eco, lo que tú quieras. Pero mi cuerpo, que es más sabio que yo, la creación, estamos obviando la creación. Queremos saber más que la mismísima creación. Está pidiendo algo. Adonay también me explico. Quizás, cada vez, ¿qué diferencia yo? ¿Por qué se me pasa con la cabeza la pata de jamón? Si a mi jamón no me gusta. Y me decía, bueno, tu cuerpo te está diciendo que necesitas proteína. Y solo se le ocurre matarte la imagen de una pata de jamón. Te está diciendo, me hace pata proteína, me hace pata proteína. Entonces, el cuerpo es sabio y te va a pedir lo que necesitas y estás atenta. El papel de observador es imprescindible aquí. Voy a ver qué pasa, qué sucede, qué pide. Muy claro. También, el hacer caso al cuerpo no quiere decir que siempre vamos a hacer caso al cuerpo, a todo lo que pide, ni siempre vamos a estar atendiendo y haciendo caso a la emoción del miedo para no hacer la cosa, ¿no? Lo observo. A la que me ha detenido el miedo tres veces o cuatro o cinco las que yo necesite para dar el chocazo. Es que no gusta, ¿eh? No gusta, no gusta, no gusta, no chocazo. Cuando ya me detengo delante del tiempo de función que me detiene doce veces, yo soy más cada zona, doce veces, ahí, entonces, digo, vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde he perdido el norte? Me está contando algo de la historia. ¿Por qué yo no quiero pasar por aquí? ¿Por qué este miedo? ¿De dónde viene? No sé. Cada uno busca encontrar su herramienta. Hay millones. Hay millones. Estamos en la era de las herramientas. Con todos lados hay millones de herramientas de crecimiento personal, de ver qué pasa ahí. ¿Y por qué? Una chica de una conferencia nos decía, entonces, voy a comer siempre todo lo que quiera. ¡Halo, no! He dicho lo que necesite tu cuerpo, no lo que tú quieras. Entonces, hay días que soy coherente y soy consciente y lo uso por amor a mí y hay días que no quiero escucharme porque estoy cansada, porque todo lo que está difícil, porque estoy creando conmigo misma y no hago caso a lo que necesito, sino a lo que quiero, porque quiero un placer inmediato. Eso dicen que es malo, pero yo creo que es una recompensa. Depende del proceso que tengas. Si solo me doy placeres inmediatos, tiene una consecuencia. Si solo como chocolate todo el día, no sé probarlo. El cuerpo no te va a matar por comer chocolate todo el día. Puedes hacerlo. Fíjate si te ama que incluso comiendo algo que no necesitas te mantiene vivo. Pero, ahí tienes que ver tú, tiene una consecuencia. Si estás comiendo algo que no necesitas durante mucho tiempo, atiende que pasa cuando pasa un mes. ¿Qué sucede en el cuerpo? ¿Cómo van las infecciones? ¿Cómo va el carácter? ¿Cómo va...? No lo sé. ¿Cómo duermes? ¿Qué septienes? El cuerpo te habla. Es fácil. Es fácil. ¿Qué necesito? Con el tiempo de pararte a escuchar qué está pasando, el momento de observarte qué está sucediendo. Esto no quiere decir que siempre te vaya a pedir agüita y ensaladas. Es mentira. ¿Necesitamos de todo? ¿O nos apetece de todo? ¿O es que es placer? Y el cuerpo dice, ¿por qué no? ¡Oh, chocolate! ¡Mmm! ¡Y no pasa nada! ¡Es que es bueno! Y además tiene magnesio que ayuda al cerebro. Ya es genial. ¿Vale? Lo que sí que como observador puedes observar si el cuerpo te está mandando la misma señal, la misma necesidad durante demasiados días. Si hoy me pide una copa de vino, pues yo qué sé. ¡Bah! No pasa nada. Si mañana me la pide, si llevo tres semanas estrenando con una botella de vino cada día, pues ella igual me lo plantearé. Voy a hacer de observador qué carajo está pasando. ¿Por qué me estoy a...? A ver, ¿por qué me voy a beber el vino que hay detrás? No, es que... Me estoy bebiendo el vino porque no quiero sentir... Ah, es que cada vez que siento esto me acuerdo del vino. Y lo ahogo. A ver si se calla, ¿no? Claro, es que esa interpretación de las emociones o ese poder estar en presencia con las emociones que nos asusta mucho o nos asusta un poco. Pero realmente nos incomoda y hay situaciones que no queremos vivir. Pero es una lucha contra los mismos. O sea, tenemos que aprender a amar nuestro diseño. Y nuestro diseño también tiene miedo. También tiene contracción, forma parte del equilibrio. Forma parte de todo. Volvemos al inicio. Es necesario un lado y el otro. Si no tuviéramos miedo cuando un tráiler viene... Pocos te ayuden. ¿Qué vamos a ayudar? Forma parte. Es absolutamente necesario. El equilibrio. Una vez ya pasado el tráiler, no hace falta estar los ocho días siguientes hablando del tráiler. Ya está. Ya pasó. Ya. A donde haya dicho una cosa muy importante, que era el estrés ya puede ser real o imaginario. Entonces, si hagamos que el estrés crónico es el estrés que se mantiene en el tiempo. Si a mí ayer me pasó algo horrible, por decirlo de alguna manera, y me lo llevo durante mucho tiempo explicándoselo a todo el mundo que conozco, a todo el mundo que me encuentro por la calle, explicando que ayer viví esto, que antes de ayer viví esto. Pero fíjate, además veo mi personaje, ¿no? Como lo está explicando. Me quedo atrapada ahí, mi cuerpo vuelve a revivirlo una y otra y otra y otra vez. Decimos que es el estrés cronificado. No sé, pero tiene una pinta de infierno que alucinas. Es un bucle. Entonces, puedo decidir, puedo sentir la necesidad de compartirlo con un semejante que me pueda escuchar, que dijo a quien me hablo. Porque le dijo a él, para hablarme a mí misma, en verdad. Me voy a hablar, ¿vale? Oh, sí, sí, vale, vale. Y yo me voy hablando. Y yo sé que lo que va a decir no te vaya a ver conmigo. Nada, nada. Que le diga que es tu culpa todo. Porque la culpa también es el hecho que me da la gana, porque yo no puedo con ella. O sea, bebé eres tú. Me acuerdo, me acuerdo. Hasta que te puedes reír, puedes asimilarla y decir, ¿vale? Me desorbita otra vez. Me vuelto a desorbitar y no pasa nada. Respiro, me río y vuelvo a mí. Pero puedo decidir. Me doy cuenta con el sentir si lo que cuento me está haciendo bien o me está haciendo mal. Si yo estaba feliz y había ido a dar un pasito por la playa y mamía ha encontrado una amiga y le conté lo que me pasó ayer y vuelvo a encontrarme mal, me he llevado a la misma situación. Entonces, ok, aprendo. Aprendo que si vuelvo a repetir, aunque no esté pasando en el momento presente, estoy viviéndolo presentemente. Entonces, para la próxima vez que me encuentro con alguien, voy a decidir si se lo cuento o no se lo cuento. O si le quiero, ¿con qué me proyecto? ¿Qué quiero? Que estoy buscando reconocimiento, que me atienda, que me escuche. ¿Por qué? Porque no me estoy atendiendo, no me estoy escuchando. Cuéntatelo a ti. Cuéntatelo. Cuéntate que te sientes mal, que esto te pasó, que fue injusto, que me sentí una víctima de esta situación porque yo soy buena y eso que pasó es mal y no me lo puedo ni creer porque me ha pasado. Cuéntatelo a ti misma. Siente lo que sientes. Siente tú una víctima. ¿Por qué no? Hoy soy una víctima. Pues hoy soy una víctima. Cuando pueda asimilar esto, se liberan los diques de contención, se liberan las bandas, se liberan diatramas. Cuando puedo soltarlo, retirarlo. O sea, esto es ciencia. No es mentira. No es me lo saco de la manga. Es que tiene fundamento y con relación con lo que cuenta. Todo tiene que ver. Sí. Vamos allá. Así que... Os lo contaba. El papel de observador es fundamental. Es un estado de presencia. El estado de presencia puede detectar donde hay tensión en el tejido y llevar ese tejido a la máxima expansión y la máxima contracción con la respiración hasta que vuelva a latir. Yo, por ejemplo, antes de empezar, tengo respirar dos veces. Porque por mucho que respirar no quitar al aire. Pero no es respirar y aguantar. O no es respirar para querer quitar la emoción. Porque como no me gusta la respiración, a ver si se va. Cuando me estamos a volar... A ver si la saco... Pero no se va. Ya siento igual. Y estoy atrapada y me persigue. Pero cuando haciendo una practicación es normal, un acto de presente, es aquí y ahora. ¿Cómo sientes tu miedo? ¿Cómo sientes tu vergüenza? Yo no lo sé. Yo me lo explico a mi misma. ¿Cómo es tu vergüenza? ¿Dónde está? Respiro normal y digo... Vale, cuando respiro noto aquí que me tira. Ok. Pues para mí mi vergüenza está aquí. ¿Está aquí? Pues entonces respiro, lo expando desde dentro. Y lo vacío completo, de la misma manera, desde dentro. A su máxima contracción, hace que el cuerpo necesite hacer... ¡Ah! Y el cuerpo empieza a volver a latir. Una, dos, tres, las que necesites. Pero no solo inflando lo va a reaccionar, necesita el equilibrio, la máxima expansión y la máxima contracción. Cuando sueltas el aire, cuando ya crees que no hay más, aún puedes sacar un poquito más. Y ahí es cuando el cuerpo necesita volver a vivir. Porque la vida atiende a la vida. Y ama mantenerte vivo. Lo ama. Entonces, solo existe para que estés vivo. No tiene otra finalidad. Entonces, va a hacer como sea para mantenerte vivo. Entonces, voy a apoyar al organismo. Porque la emoción no la puedo sacar. Entonces, puedo aprender a digerirla. Es una digestión con la respiración. No sé qué palabra ponerle exactamente. Pero, es una digestión de la emoción. Es esto, normalmente. Cuando sentimos algo que no queremos sentir, bloqueamos alguna parte del cuerpo. La mandíbula, el saura aquí, el cuello, los brazos, la cara, las manos, la respiración. Apretamos el culo así para no sentirlo. Apretamos las piernas, los pies. Hay algo que estamos bloqueando para que esa manera que contiene la información, que contiene las hormonas de la emoción, no cruce. Entonces, intentamos que eso no suceda. Y es, wow, ok, estoy intentando bloquear, sentir eso, pero la realidad es que estoy sintiendo esto. Ahora me voy a quedar un rato en que no quiero sentirlo, ¿vale? Ok. Porque primero tengo que aceptar que no quiero sentirlo. Si no me estoy volviendo a presionar y estoy volviendo a perder mi ritmo. Mi ritmo es que ahora mismo no quiero hacerlo. Y yo me permito estar una hora en la... Por amor a mí. Por miedo a lo que podéis pensar vosotros al día en el primer momento así. Y no me funciona porque luego me duele la cabeza. Pim, pam. No hay más. Luego me duele la cabeza. Entonces, ahora que lo he encontrado, cuál es mi ritmo, y mi ritmo de digerir una emoción, necesito un espacio. Porque esa emoción me invade. Entonces, durante un rato no quiero traspasarla. Y soy honesta. La honestidad con uno mismo es fundamental. Es fundamental. Porque no paramos de descubrarnos si somos buenos o si somos malos. ¿No? Si no la traspaso, no soy emocionada, no soy bioguaya, otra vez. Claro, deberían hacerlo porque somos ya pro. Somos pro en emociones. Y somos pro en desarrollo personal, entendimiento personal e inteligencia emocional. Claro, ya deberían hacerlo. Traspasarlo de él, ¿quim, pam? Pues yo, en mi ritmo, si quiero ser coherente, necesito encontrar cuál es mi ritmo. De la que puedo colaborar con la vida y no luchar con la vida. Todo lo que ha sido lucha, sufrimiento y esfuerzo, no se han vendido que es bueno. Yo tengo las generaciones más grandes que la mía, la mayoría se encuentra mal. Las generaciones de lucha, sufrimiento y esfuerzo, casi te vas a estar enferma. Cuando acaban de jubilarse se encuentran mal. Las luchas, sufrimiento y esfuerzo nos tienen que servir de ejemplo para no volverlo a repetir. No puede ser ni verdad si acabas estando enfermo, o deprimido, o te sientes inútil. No estás feliz. Entonces, quizás, ¿y si no fuera verdad que eres muerto a otras recompensas? A lo loco. Y si la vida pudiera ser fácil, a mí me costó un montón entender que la vida podía ser fácil. Porque era tan fácil que a mi mente no le cabía. No le cabía. Es imposible, hombre. Porque ha estudiado a la gente, tiene que ser muy difícil llegar a repetirte. Resulta que es muy fácil. Pero es tan fácil que no le caba a mi cabeza. Entonces, lo explico a mi mismo y digo, ok, he a ella, he a ella. Seguen de cuenta. Pero escuchame, es de los que voy. Vete conmigo y yo te lo explico. Y me refiero, y con el programa, y me permito el tiempo que necesite. Es muy loco. Nunca dijimos que estábamos cuerdos. Nunca dijimos. Somos vida colectiva. Somos gente muy cuerdas. No, ¿verdad? Vale. Así que, al momento de procesar la emoción, al momento de sentirla, estar seguros, observar que realmente la estáis sintiendo. En la totalidad. Aunque sea el no querer sentirla. Ok. Pasito a pasito. No hay prisa. Pero os lleváis unas cuantas herramientas ya. Está el sentir anatómico, que es una brújula extraordinaria para todo lo que va a ir a decidir en la vida. Que sea coherente con vosotros. Está el ritmo vital, cuál es tu propio ritmo. Ahí tenemos que investigar cuál es el de cada uno. La comunicación celular, qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. ¿Y desde dónde ir? ¿Cuál es mi pensamiento promotor? El amor o el miedo. Tenemos un montón de herramientas fáciles, gratis. Si no lo usamos es porque no queremos. Me traté que no puedo y yo no quiero enorme. Yo me encuentro con un montón de gente que me dice que tiene un proceso de ansiedad. Y le digo, respira. Me dice, no, eso me agobia. Entonces, me voy a respirar. ¿Cómo voy a respirar? ¿Cómo voy a respirar? Con los problemas que tengo yo. Con lo chupo que estoy yo, ¿cómo voy a respirar? Deja de tonterías. Yo me encuentro mal. O sea, ¿cómo me has tenido que respirar? Solucioname esto. Porque tú eres experta en emociones. Solucioname esto. Respira, respira, respira lo mal que te siente. Respira porque te duele. Te duele. Te duele. Te duele. Sí, honestamente te duele. Te duele. Te duele hasta las entrañas. Te duele. ¿Y dónde está ese dolor? Me necesito que lo repites y me digas dónde se queda la respiración encallada. Solo es observar. Es hacerte responsable. Y la mayoría de respuestas es, no quiero. Y entonces, como yo no sé más que la mismísima creación y sé por qué tú estás pasando ese proceso, te digo, ok, aún así, si me necesitas estoy aquí. Y si no, te veo que eres igual. No es que yo tenga más razón. A lo mejor lo que digo no tiene sentido de ninguno. A mí me funciona. Pero si a ti no, tendrás que buscar otro camino. No pasa nada. De loco, ¿no? ¿Qué estás escogiendo? Eres personalmente responsable de todo lo que te ocurre en la vida, ¡zasca! Porque claro, una vez que eres consciente de que eres personalmente responsable de todo lo que te ocurre en la vida. ¡zasca! Porque claro, una vez que ya soy consciente de ello, no puedo volver a sacar mis panaditas. Entonces, ¿desde dónde estoy eligiendo? ¿Qué estoy eligiendo? ¿Qué dijo para mí? ¿Qué dijo? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero vivir ahora? ¡Ay, me encantaría tomarme la playa, tomar el sol! No, no, no. Pero tengo mucha ropa que planchar. ¡Bah! ¡Claro! La ropa va a estar ahí. La ropa o lo que hacer, el trabajo o lo que sea. Vamos a probarlo un día. Os reto un día, sólo 24 horas de esto. A ver qué sucede. Duerme cuando quieras dormir. Come cuando quieras comer. ¡Pruébalo! Y si tienes trabajo, hijos, bla, 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 bla. Dentro de lo que puedas. Porque en esos 20 minutitos, en vez de hacer y adelantar otra cosa, que ya no quiero hacer nada más, me voy a permitir, pues, ojo, a mí me hace feliz escuchar música. O a mí me hace feliz, yo qué sé, lo que sea. ¿Qué conectas con la felicidad? ¿Qué es lo que te da felicidad? ¿Qué es lo que es coherente contigo? ¿Qué quieres hacer? Te llaman a mí y te vas a salir y te gustas de bajón. Pero, claro, le has que tirar. ¡Ah, va! Y ya te has tirado. Pues el tal día, te has acabado en tu ritmo. Tu ritmo hoy hay que quedarte a descansar. Por amor a ti. Pero por miedo a que mañana no te vuelva a llamar. Cuando quede, vayas. Y así funcionamos. Nos hemos desorbitado. ¿Qué pasaría si pudiéramos escoger? ¿Qué pasaría si supiéramos que podemos escoger? Esto fue el revelador. Lo puedo escoger. La vida no es así. La vida es así, ¿no? Así. A, B, C. No. ¡Ah, no! ¿En serio? Se me pilló el cerebro. ¿Desde cuándo puedo escoger? Siempre puedes escoger. Todas las decisiones que has tomado te han traído hasta aquí. En algún momento has tomado una decisión que hoy te ha traído hasta aquí. Entonces te has escogido. ¡Guau! La responsabilidad que tenemos es de nuevo. ¿Cuándo empezó la cadena de decisiones que te trajo hoy aquí? Exactamente. Ni idea. No se puede llegar a calcular hacia atrás. Pero hay un pensamiento como tú. Exactamente. Quiere decir que la pequeña acción que hagáis hoy, por más pequeña que sea, no tenéis ni idea dónde os va a llevar en un futuro próximo, mediano o lejano. No tenéis ni idea. Yo pienso que, por ejemplo, yo sé que aquí te trajo aquí el amor al diseño humano. A mí casi me impide dejar aquí el miedo al pánico escéptico, a exponerme a uno que yo veo demás. Pero hay un pensamiento anterior a ese que fue el amor a la conciencia, el amor al estado de ser, el amor al conocimiento de cómo funcionamos. Y eso me movió. Aunque el miedo me quiso detener. Porque dijo, ¡Uy! ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Qué van a decir de ti? Y al final decides, ¿vale? ¿Por amor o por miedo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por sembrar una realidad extinta? Vamos. Es normal, si no os la habéis planteado nunca, que en el momento en que te paras y empiezas a ver por qué has elegido todo lo que has elegido en la vida, es normal que salgan un montón de decisiones que continúan siendo activas dentro de día a día, que sean elegidas por miedo a. Es normal, no importa que os deprimáis. Y si os deprimís podéis sentir la depresión, no pasa nada. Lo único que tenéis es el poder de la elección. Así que podéis volverlo a pensar. Podéis volverlo a elegir. Es muy interesante. Cuando ya veo y observo que he escogido por miedo, el siguiente paso es, puedes volverlo a pensar. Siempre que has elegido, y te das cuenta que has elegido, siempre puedes volver a elegir. porque no es inamovible. Entonces, yo he elegido hacer esto por miedo siempre y me ha traído, siempre que haces algo igual, te traes la misma consecuencia. Quizás si lo hago diferente, me llevo a tu lugar. Yo soy muy curiosa y entonces pruebo, pero ahí ya cada uno. Sí, sí. Es que sería muy loco, ¿no? Hacer siempre las cosas de la misma manera y en algún momento esperar un asunto distinto. Además te lo cuentan así. Pero es que llevo años diciéndoselo, ¿eh? Años diciendo que esto, que traba, que tal. Y es que no me escucha. Y además tienes la esperanza, que algún día será distinto. Y si dejaras de decirle lo mismo siempre. Y si dejaras de decirle lo que tiene que hacer. Quizás que dejarías de regastarte y tú dejarías de rechazar esa idea de ti. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo no lo sé, pero habría que experimentarlo. Entonces, ¿por qué estáis aquí, en esta conferencia? ¿Por amor a la experiencia, amor al diseño humano, amor al conocimiento? ¿O por miedo a estar enfermos? ¿Por miedo a recordar cuándo hemos estado enfermos? ¿Por no querer estar enfermos? ¿Miedo a morir? ¿Miedo al sufrimiento? Y por eso vamos a comer la ensalada y a hacer terapias. Sí, claro, somos todo o no somos todo. Una parte de mí tiene amor y otra parte de mí tiene miedo. Pero tú, ¿qué eliges? Ahora que lo puedes volver a pensar, ¿qué eliges? Ella sentía amor por el diseño humano a explicar todo esto y sentía un miedo a otro a ponerse delante de todos vosotros a hablar. Luego me tienen que achuchar las facias, ¿sabes? Porque ahora no queda. Pero así, me voy con mi miedo, lo pongo de la mano y le digo, el amor es más grande. Para mí, en esta tesitura, mi amor es más grande por el diseño humano que el miedo que tiene mi ego a la exposición. Y yo te le digo, chico, has perdido. Nos vamos por amor a contar de todo el mundo. Es, hala, miedo. Vamos, hala, qué miedo que has de aquí. Bueno, vamos, metidos, da igual. Podemos elegir. Siempre pudimos elegir. La clave de la cuestión es cuándo feliz te haces. Con todo lo que habéis hoy escuchado aquí, tenéis un montón de herramientas para haceros felices. Con la comida, con las relaciones humanas, con los trabajos, tenéis un montón de herramientas. Gracias. Gracias. Para poder empezar a haceros felices, que me haces feliz. Nos sumamos al movimiento de los Nicholson, de la lista de la felicidad. ¿Os acordáis de coger 10 cosas que me hagan feliz, apuntadas a una lista y cuando se coman bien un chungo, hacer una de esas cosas 10 minutitos? Nos sumamos a este movimiento y lo queremos mover por el mundo porque nos parece una idea fantástica, muy fácil y muy usable. Me decía, que sea ir en bicicleta, tomar un helado o pasar por el mar, cosas sencillas. Que no todos los días, no se puede hacer todas, pero acordaros. Acordaros cuando elegís, cuando me voy a poner una película, ¿qué quiero sentir? No me trago todo lo que me pongan. ¿Qué quiero sentir ahora? ¿Puedo elegir algo que me dé felicidad, que me dé curiosidad, que me despierte algo que me guste, incluso si quiero sentir miedo, me puedo poner la pelea de miedo, porque a veces al pasar el miedo también es divertido, pero si estoy a gusto con mi estado de ánimo ahora, a lo mejor poner una gore, pues... claro, no ayuda. O sí, estoy muy triste, me pongo la malu a todo el trapo, con mi ayuda a sacar mi tristeza. Pero si no quiero estar triste, no la voy a poner. O sea, si ahora mismo no quiero atender esa tristeza, porque no es el momento en el que me encuentro, pues voy a escoger a lo que esté acorde con mis emociones. O sea, va uno a lo que nos gusta un poco el sentido común, porque se nos va. O sea, estoy comiendo, pues puedes hacer presente cuando como. ¿Cómo? Quizás, ¿eh? Lo que puedes hacerlo, puedes ponerte las noticias y puedes insensibilizarte de todo. Pero hoy, ¿es que el mundo está tan mal? Pues es que lo haces para lo mismo, para que te sientas mal. Para que te sientas mal no hay otra. Dos días machacando por lo mal que va todo. Si no fuera real que todo va tan mal. Así que vaya. Agradecer en todo momento al equipo Bioconectiva, a toda esta gente loca que nos hace caso y se cree lo que nos contamos, o por lo menos lo experimenta. Por los atalos. A todo el equipo de arquitectura regenerativa, que se ha tenido una aladora increíble, a Miquel, a Rubén, que ha sido un conector brutal, ha sido un ángel que ha llegado al mundo y... Espectacular. A alguien que admiro mucho, porque confió en el diseño humano, porque este señor, su diseño, no era para estar así de herido, de fuerte y de recto, entonces, tengo que agradecer a la madre que parió, a Nuria de Sina, por todo su conocimiento, su pasión, por el diseño humano y por confiar en la vida. Ella confió en la vida, aunque todo el mundo le dijo que tu pequeño no va a andar jamás. Y ella creyó en la vida. Entonces, tengo que agradecerle hoy, bueno, agradecerle o por lo menos, ¿cómo se dice? Reconocerla. Gracias. 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 Gracias.